¡Suscríbete al canal! 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 Toma Y ahora, pues... La rock skin ¿Y se hago así? No Coño Y esto es un escudo, ¿no? ¿Puedo utilizarlo sin darle click aquí? ¿Ha costado matarlo lo más grande? Get a recipe Vale, transmutar Ah, vale, me ha dado un elemento nuevo O sea, pero de esto ya tengo Lo puedo convertir en oro, ¿no? ¿Y esto? Un recipe nuevo O sea, una carta nueva, ¿no? Bomba de fragmentación Hace 7 de daño dos veces Bomba de abeja Hace 4 de daño a un enemigo Destruye la... The putrid beetle in the process Ah, lo destruye O sea, que desaparece este ingrediente para siempre Poción exoesqueleto Gana 4 escudos al final del turno Destruye... Va a quitarme la bomba de fragmentación ¿Qué es esto? Ah, lo que tengo No hay reliquias o cosas que mejoren a mí A ver Uh Evento Tienda Élite Mientras exploras Pasas por... Bueno, pasa una figura misteriosa Ok Apostar ¿Cuánto hay? No tengo 60 Va a apostar 20 Cojas una carta, no sé qué Ganas 40 De puta madre, ¿no? ¿Y en la tienda qué hay? Compré recipes Get rid... Ah, ingredientes Ay, por favor, por favor ¡Qué ruido! Voy a comprar uno de estos, eh Vale, ¿y recipes? Book compound Destruye, no sé qué Remueve hasta 6 venenos de Timmy Vale Haces 20 de daño Con 3 de estos Voy a comprar este, eh Comprar recipe Comprar hint ¿Qué es el hint? Vamos a ver, recibe Combate de élite Me cago, la puta Ochoa Esto es veneno, ¿no? Me tengo que comprar el del veneno, tío Vale, puedo bloquearlo todo Una cosa Rockskin 6 de 10 ¿No? 7 de 10 Vale 13 Uf, pero bueno, tío Bomba ¡Bomba! Esto es otro escudo Así que voy a guardarlo Otros 10 Al revés Y no sirve de nada Hacerle daño, ¿no? Tiene 13 de escudo ¿Esto desaparece al final del turno? Pregunto A ver Sí, desaparece al final del turno Bien Pues Escudo Lo he masterizado De aquí a aquí 12 de escudo Ahora me da 12 ¡Uuuh! ¡Pum! Tengo para escudo Tengo para bomba Fantástico ¡Uuuh! Pero me va a meter veneno, tío No tengo que haber hecho Eso, eso Tres venenos, ¿no? Vale 15 Pues algo así Me como uno solo ¿Mejoramos la bomba? ¿Todavía no? ¿Puedes seguir masterizándolo? No, no Ya está masterizado a tope Y esto es Ah, vale ¿Puedo hacer la bomba de fragmentación? O esta, incluso No he hecho ninguna de esas, ¿eh? Vale Podría probar a hacer eso ¿Eso sí? No Eso sí Dos a todos los enemigos No Tengo que defenderme ¿Y con eso tengo para hacer algo? Ah, pues sí ¿Eso sí? ¿Ahora sí? No Es con otro blanco Con otro azul, ¿no? Ah, ¿no? Ah, pero claro No sabes dónde va cada uno O sea ¿Este puede ir aquí o puede ir aquí? Acerté Vale Esto es la pista No es el recipe Es la pista Vale Vale Lo entiendo Defendido, ¿no? Voy a gastar uno Pues un small bomb Y ya la masterizo, ¿no? Once de daño Eh, con lo que tengo aquí Puedo hacer un Acid Gas O este Que quita 14 Prefiero este realmente Lo que Voy a comer daño, ¿eh? Tres y ocho Son veintiuno Dios Me muero Me muero Si no le mato antes Estoy muerto, ¿no? Tiene 13 bloqueos Buah Voy a morir instantáneo Tío Madre recipes Tengo para hacer esto Pero vamos Me mata el veneno, ¿eh? Once No Uno de vida, ¿eh? Le mato con uno de vida Sunderstorm ¿Qué es esto? Uno de vida, chaval Perlas Un trofeo Cuando lo obtienes Tu vida total aumenta en 20 Transmutar Esto me lo voy a llevar, ¿no? El Invigorating Root Si se usa sin combinar Te cura uno de vida Obtener Vale, la pista uno De esto, tú Healing Self Voy a llevarme este Por si me puedo curar, ¿no? Es un combate normal ¿Me puedo curar de alguna forma? Perlas Recurso raro Pero para qué es, ¿no? Ingredientes Vale Ok Tú, tontito No tengo nada para hacer con esto Anti-Venom Vale No tengo para hacer absolutamente nada Bueno Ya estaría No como uno, ¿no? Vale Tengo para esto Pero no tengo para bloquear daño Tengo para esto, ¿eh? El Healing Self Este Pero claro ¿Dónde va esto? ¿Aquí o aquí? 50-50, gente Me la juego Mierda, qué pena, tío Lo he puesto aquí, ¿no? Habrá que ponerlo a la derecha Vale Escudito 15 de daño ¿Tú estás borracho o qué? 12 de bloqueo Me voy a comer 3 Ah, no Me como uno Vale Vale Vale, pues es así entonces, ¿no? Me cura 25 Y se destruye el Invigorating Pero me cura 25 Que está de puta madre, tío Escudito Otro escudito Y guardo estos dos ¿Qué pasa con esos dos? Vale, lo primero Un escudo Otro escudo Vale El Acid Gas Es que no... Bueno, 12 a todos Es que no me hace falta Ni utilizarlo ahora Esto sí Hay que masterizar eso ¡Pum! 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 Pero la raíz La pierdo para siempre O solo para este combate Rockskin Mira, incompletas Skeleton Potion Gana 4 de escudo Al final del turno Pero esto es para siempre Ah, esto creo que es para siempre O sea, lo ganas en cada turno Y está bastante guapo, tío Te cura 5 de vida Destruye todos los Putripitles En el proceso Remueve 6 pociones Vale Tengo bloqueo ya Vale Puedo hacer el Acid Gas, eh No, prefiero hacer esto, tío ¿Esto qué es? Black Powder Tres daños regular Venga, llévatelo Haces 10 de daño penetrante A un enemigo Con 2 de estos 4 de daño A un enemigo Destruye el agua En el proceso Va a llevar esto, eh Combate Resting Sark Esto es para curarnos, ¿no? Guardián ¿Eso es un boss? Curar 42 Descubrir Masterizar un Recipe Descubrir y masterizar un Reznar Para curarme Qué guapo Poder... Vale Esto es un boss, supongo Cuando este objetivo es atacado Si no tiene escudo Gana 5 de escudo Va a añadir uno o más ingredientes A tu bolsa Vale, ¿qué tenemos? En la mano Small Bomb Puede estar bien O podemos masterizar El Frag Bomb ¿No? Vale ¿Qué ha hecho? Me ha metido Creo que en los de... Los escarabajos ¿Puede ser? Uno por dos Dos de daño solo Vale, suficiente Y uno por dos Pues me defiendo de dos Sin más, ¿no? Uno por tres Hostia, cada vez me va a pegar más Parece, ¿eh? Voy a pegarle con uno Vale Y yo voy a ganar No sé Va a ganar dos fuerzas permanentes Este turno Qué hijo de la gran puta, ¿no? Putrid Beetle Beetle Bomb Puedo hacer una... Pero es que no sé No sé cómo se hace la Beetle Bomb Y el Book Compound este Tampoco sé cómo se hace A ver Voy a pegarle de uno Y me voy a defender Dos fuerzas permanentes Hijo de puta Vale, por favor Dame más Beetles de estos Tío La Beetle Bomb ¿Cómo se hará, tío? Puedo probar así No, así no es Así no era Puede que no pase de aquí, ¿eh? Dos fuerzas permanentes Pff, esas Loquísimo, tío ¿Y así? No ¿Y así? Tampoco Tampoco Voy a probar así Voy a probar así Me curo cinco Destruyelos todos Vale Pero solo me curo cinco Este turno Y ya Vale, pero menos mal Que lo hemos descubierto Ahora me puedo curar cinco Cada turno Prácticamente Quince Quince Era así, ¿no? Masterizado Me curo veinte De cinco a veinte Qué locura, ¿no? Bueno, igual ese es el truco del boss Me ha hecho tres a mí Vale Ese es el truco del boss Entiendo Vale Es que se está hinchando demasiado, tío Bajar la vida es muy difícil Vale Puedo hacer este, ¿no? Es que es muy jodido matar a los enemigos Creo que está un poco desbalanceado el juego, ¿eh? Los combates son muy duros Veintiuno de daño ¿Este aquí y este aquí? No Rockskin Exoskeleton No, no es así Voy a tirar una sola No le quito ni la mitad de la vida Beetle Bomb Es que no sé cómo es la Beetle Bomb No sé cómo es la Beetle Bomb Puede ser así, ¿eh? No sé cómo es la Beetle Bomb Me va a matar, ¿eh? Madre mía ¿Qué tengo? Small Bomb Vale, combina 11 por 2 Vale, 37 Y no puedo hacer nada más, ¿no? Vale, 11 por 3 No sé ni cómo estoy aguantando De verdad que no sé cómo estoy aguantando Toma 13 por 2 Creo que ya me vi un poquito a la puta, ¿no? Bueno, aguanto, 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 aguanto Y entonces esto puede estar aquí Y esto puede estar aquí No consigo saber cuál es el récipe, tíos De esto Del Beetle Bomb No sé cómo es En la mano no tengo nada Aquí está 13 por 3 son 26 No tengo escudos Pero bueno, puedo curarme Y tirarle una bomba, ¿no? Ah, que ha sido 13 por 3 Creí que era 13 por 2 Los combates son muy duros, ¿eh? 45, no sé qué 227 puntos empíricos A ver qué es Ah, tío, no puedo desbloquear nada, ¿no? Ah, pude invertir Ok En desbloquear nuevos recipes En desbloquear nuevos artefactos En desbloquear el mundo Prefiero desbloquear el mundo, la verdad Compendium Has desbloqueado el compendio With it you can write down Discover recipes on your journey ¿Puedo? Ah, puedo dejar guardadas Las recipes que voy descubriendo, ¿no? Ah, vale Acid gas Frag bomb Proceso de memorización Mira Las memorizas para siempre, ¿no? Y... Quiero seguir desbloqueando el mundo, ¿no? Oye, el juego tiene buena pinta Tiene buena pinta Habrá que echarle unos cuantos Unos cuantos episodios cuando salga, ¿eh? Me ha gustado mucho Creo que los combates están un poquito desbalanceados Quizá porque es la primera run Y todavía te estás adaptando Al sistema de combate De las recipes De no sé qué tal De los ataques de los enemigos Y demás Pero lo noté un poquito desbalanceado simplemente Pero bueno Seguramente en la versión final Quizá esté un poquito más equilibrado Y habrá que echarle más try, ¿no? Y cada vez llegarás más lejos y demás Me ha gustado mucho Espero que vosotros también Lo tienes en la descripción Si lo quieres añadiré a vuestra lista de seguimientos Y nada Poco más Dejate un like Que no cuesta nada, coño Que es gratis Y nos vemos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!